Por su parte, miembros del Sindicato de Médicos de Trabajadores del Seguro Social presentaron un aviso a la Fiscalía para que investigue posibles delitos contra dos pacientes de oftalmología. Se trata de personas que fueron operadas en el Hospital Policlínico Sacamil y que resultaron afectadas con infecciones severas, al parecer por ser intervenidas en un hospital de segundo nivel. Simetriz lamentó que no hayan tenido ninguna respuesta sobre el caso luego de presentar documentos ante la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría de Derechos Humanos.